Hola, muy buenas a todos, soy Pablo Rosillo, esto es el canal de TheGrain, y hoy vamos a analizar dos stylus de la firma Wacom. El primero, el Bamboo Stylus Duo, y el segundo, el Bamboo Stylus Fineline. Haremos una pequeña comparativa para ver cuál de los dos se puede adecuar más a vuestro uso diario con vuestra tablet. En lo que se refiere al Bamboo Stylus Duo, destacan dos partes muy diferenciadas. Por un lado, la que sería un bolígrafo al uso, como los que hemos visto hasta los últimos años. Un bolígrafo con el que podréis escribir sobre papel, escribir sobre cualquier libreta de notas, sin ningún tipo de problema. Podremos intercambiar la tinta que tiene dentro, sin ningún tipo de inconveniente y de forma sencilla. La otra parte, quizás la que más nos interesa para este vídeo, es la que podremos usar con las tablets, con las pantallas táctiles, incluso con nuestros móviles. Es una textura gomosa, una textura en un tono negro, como os digo, es algo gomosa. Bueno, realmente no es nada destacado y es algo que hemos visto en otros muchos stylus. Además es un bolígrafo muy ligero, realmente es algo que no es inapreciable básicamente en vuestro día a día. No tendréis una sensación de pesadez o que no es nada ligero para poder usarlo cómodamente. Además es más pequeño de lo normal, algunos centímetros más pequeño de lo normal. En algunos casos se puede hacer algo pequeño, pero en mi experiencia diaria al final acabamos acostumbrándonos a usarlo sin ningún tipo de problemas. Los materiales, la verdad es que me han gustado mucho. Creo que Waco me ha acertado de lleno en apostar por unos materiales que se alejan del común de los stylus que vemos a día de hoy, con precios más asequibles, pero también con menor resistencia a la duración, al tiempo, al desgaste que pueda tener en el día a día. Además tendremos múltiples colores. Si no os gusta el tono verdoso del producto que nos ha cedido la empresa, podéis tener color azul, color rosa y una gran variedad que puede adecuarse seguramente a vuestros gustos. Como os decía anteriormente, lo ligero que es este stylus Bamboo Duo, la verdad es que le hace un producto muy fácil de usar, como cualquier otro boli que hayamos usado antes. Sin embargo, otra de las características que no me acaba de convencer es no poder ver exactamente la punta con la que estamos escribiendo. Es decir, al ser una textura circular, esférica, no podremos exactamente precisar cuál es la parte con la que estamos escribiendo y es algo que he echado en falta comparado con mi experiencia de todos estos últimos años con los clásicos bolígrafos e incluso con los BIC. Realmente la experiencia no es tan satisfactoria y es algo que creo que deberían mejorar. Además, noto cierto retraso en cuanto a la hora de escribir. Es verdad que acostumbrado a los bolígrafos de siempre, se me hace algo extraño que no sea tan rápida la experiencia, aunque creo que es una cuestión de acostumbrarse. No es realmente un inconveniente enorme, pero sí es verdad que si venís de solamente usar bolígrafos o lapiceros de toda la vida, nos va a costar un poco adaptarnos, aunque ya os digo que será cuestión de días. En resumidas cuentas, es un stylus que cuenta con bastante calidad en cuanto a sus materiales. Es una apuesta interesante el poder hacer uso de un bolígrafo como toda la vida y además cuando tengamos delante una tablet o un teléfono, podamos hacer uso de esta pequeña tecnología en forma de goma para poder interactuar con ella. El precio de 30€ creo que es un precio que podría ser algo más elevado de lo que yo pagaría por un stylus en mi día a día, pero creo que el precio lo vale viendo la competencia. En lo que se refiere al segundo stylus que vamos a analizar, el Bamboo Stylus Fireline, decir que su diseño es bastante más grande que el Bamboo Stylus Duo que acabamos de ver, se asemeja más a un bolígrafo al uso, aunque realmente creo que es un poco más grande de lo que debería. También veo que es un poco más grueso en el sentido de que cuando lo cogemos notamos que hay cierta distancia entre nuestros dedos y no acaba de convencerme en cuanto a diseño, aunque si bien es cierto que los materiales vuelven a ser de calidad y eso es algo que tengo que reconocerle a Wacom. Además contamos con diferentes colores, naranja, rosa, en este plateado que podéis ver. Creo que el estilo en general es interesante en cuanto a visualidad, pero en cuanto a utilidad creo que es un poco grande comparado con otros stylus que hemos podido ver. Es un stylus que cuenta con tecnología Bluetooth, es decir que para poder usarlo tendremos que sincronizar primero con una aplicación que está disponible en los mercados de aplicaciones online y a partir de ahí simplemente pulsando un botón el dispositivo se encenderá, el dispositivo Bluetooth se encenderá y conectará con la aplicación de la tablet o del móvil de turno. Hay algunas aplicaciones que están preparadas, sobre todo las que son desarrolladas por Wacom, aunque hay otras, por ejemplo de Adobe, que también cuentan con un soporte para este Bluetooth. Podremos cargarlo mediante la base que tiene en la parte inferior del stylus con un micro USB como cualquier otro terminal. El tiempo de carga es ínfimo y la duración es bastante asequible. En cuanto a la experiencia de uso de escribir con este stylus, me he encontrado con un pequeño pero y es que la punta del propio stylus se mete hacia adentro demasiado comparado con el resto de bolígrafos que he podido usar hasta el momento. No es algo que ocurra con los stylus de formato goma y es algo que no me acaba de convencer de, como os digo, realmente me hubiera gustado que no tuviera ese retroceso en cuanto a que cuando ponemos la punta sobre la pantalla se introduce hacia adentro y nos da una sensación de poca calidad o de que no acaba de ser un producto bien acabado. Entrando de lleno en la parte final de esta comparativa, creo que es importante analizar los dos puntos más destacados si comparamos el Bamboo Stylus Fine Line con el Bamboo Stylus Duo. El primero sería el diseño. Como os he comentado, el Bamboo Stylus Duo cuenta con un formato mucho más pequeño que el Bamboo Stylus Fine Line. En la del día a día se nota. Personalmente me quedaría con el Bamboo Stylus Duo. Creo que el Bamboo Stylus Fine Line es algo más grueso y algo más gordo de lo que pensaba en un primer momento y en el día a día se me hace más incómodo o más inabarcable usarlo en todo momento. El segundo apartado, quizás el más importante para vosotros, es el del uso. En este sentido sí que se nota el incremento de precio en el Fine Line. La tecnología Bluetooth se muestra muchísimo más sensible que el Bamboo Stylus Duo, aunque es más cómodo de usar el Bamboo Stylus Duo en cuanto a que no necesita que la aplicación detecte esta tecnología, simplemente escogerlo y usarlo. Pero la sensibilidad de la goma, el no poder ver por dónde estoy escribiendo y bueno, otro tipo de características que no acaban de convencerme me hacen decantarme en este sentido por el Bamboo Stylus Fine Line. Así que bueno, yo personalmente me quedaría con el Bamboo Stylus Fine Line si estáis pensando en escribir de forma muy cotidiana, muy rutinaria y además queréis que vuestros trazos sean bastante más precisos y la experiencia comparada con un bolígrafo no sea tan radical. Así que nada, espero que os haya convencido este vídeo. Cualquier duda, cualquier pregunta que queráis comentarme sobre los dos productos, soy todo oídos. Y nada, si os ha gustado, darle al like, me gusta, comentar y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo.